Hola a todos, espero estén teniendo un súper lindo día. La receta que voy a preparar hoy es una receta hecha con un producto de origen natural que me encanta y nunca puede faltar en mi cocina. Estoy hablando de un vegetal que tiene innumerables propiedades saludables. Este vegetal contiene mucha agua, lo que hace que sea muy bajo en calorías. También contiene mucha fibra, lo que va a ayudar a que eliminemos colesterol y a proteger nuestra salud cardiovascular. Además, contiene tres minerales que son fundamentales para todos nuestros procesos biológicos, que son el hierro, el calcio y el potasio. Y por si fuera poco, contiene muchísimos flavonoides. Y los flavonoides son protectores celulares, lo que lo convierte en un alimento anti-aging, lo que nos mantiene jóvenes y los sanos. Así que se los recomiendo total y absolutamente. Este vegetal es la berenjena. Voy a hacer berenjenas rellenas con quinoa y carne. Algunos de los ingredientes los pueden cambiar de acuerdo a sus gustos. Atentos al paso a paso. Y muy importante, yo para este video solamente rellene dos berenjenas, pero la cantidad de relleno está pensada para aproximadamente 5 o 6 berenjenas de tamaño regular. O sea, para la que lo preparen para toda la familia. Besos. Voy a usar berenjenas. Voy a usar berenjenas. Yo voy a hacer dos hoy, pero con esta receta pueden hacer muchas más. Un tomatito, perejil, cebolla, pimentón, una zanahoria. Aquí tengo dos tipos de quinoa, blanca y roja. Ustedes pueden ocupar un solo tipo de quinoa si gustan. O también pueden usar arroz. Podemos ocupar carne. Aquí yo tengo este trozo que es de aproximadamente 200 gramos. Queso. Salsa de tomate, la que sea de su preferencia, si tiene casera mucho mejor. Y pimienta, mostaza, cúrcuma y pimienta de cayena. Igual pueden ocupar los condimentos que ustedes prefieran. Y le voy a agregar un poquito de orégano también. Lo primero que hay que hacer es echar a cocer la quinoa. Simplemente echarle agua hasta que lo cubra y nada más. Ni sal, ni pimienta, ni aceite. Obviamente van a flotar las quinoas, entonces tienen que hacer un cálculo al ojo. Yo lo hago así. Ustedes lo pueden medir en tazas. Es lo mismo que el arroz. Yo lo cubro simplemente hasta que quede un dedo por sobre la quinoa. Igual aquí flota, entonces ustedes ahí tienen que hacer un cálculo un poco al ojo. Pero yo sé que con este poquito de agua va a estar listo. Aproximadamente entre 10 y 15 minutos se va a demorar. La dejan tapadita y le bajan el fuego. Yo el arroz lo preparo de la misma manera. Y lo importante aquí, al menos como yo lo preparo, yo parto de agua fría, no parto de agua hirviendo. Bueno, ahora yo les voy a confesar un secreto muy importante. Como en estos días no siempre la verdura está súper fresca. A mí cuando los chiquillos de los vegetales Peñaflor me trajeron las verduritas, yo hice muchos saquitos, muchas bolsitas con sofrito. Este sofrito que estoy ocupando acá tiene exactamente los mismos ingredientes que les mostré al principio. Pero lo hago para conservar más fresca la verdura por más tiempo. Y así, si no puedo salir de la casa, utilizo mis bolsitas con sofrito y es como que estuvieran fresquitas. Lo único que me faltaba en este sofrito, o sea, entre los ingredientes para hacer este sofrito, era la cebolla morada, así que la estoy picando. En la mano, ustedes no lo hagan, no quiero que se corten. Yo lo hago porque yo así aprendí, no soy muy amiga de las tablas, si se han dado cuenta. Pero lo hago de esta forma y lo hago con cariño. Voy a ocupar solamente media cebolita, ¿ya? Un ingrediente que es súper importante, que casi siempre se me olvida mencionar, es el aceite de oliva. En una procesadora o en una juguera van a echar el tomatito. Van a poner el tomatito con cáscara y todo. Bueno, para mi cocina hay un ingrediente que es fundamental, al menos para mí el ajo es infaltable y ese ingrediente se me había olvidado mencionarlo. Así que en este momento le agregan un diente de ajo. Y lo procesan. Una vez procesado el tomate y el ajo, lo van a reservar porque va a ir al sofrito posterior al que le incorporemos la carne. Bueno, yo metí un ratito la carne al microondas y se ve horrible, pero la metí va a descongelarla porque estaba a congelar. Lo ideal es que si van a agregar alguna carne, ya esté descongelada antes de, ¿ok? Y se la anduvo cocinando. Yo sé que la tuve súper poco rato. Está muy poderoso mi microondas. En esta parte pueden usar carne vegetal. En realidad pueden ocupar casi cualquier tipo de carne para rellenar una berenjena. Incluso si quieren pueden no usar carne. Yo hace unos días hice un zapallito italiano y llevaba exactamente la misma receta, solo que no le puse ningún tipo de carne. Así que en realidad todos los ingredientes de este tipo de recetas se pueden modificar. Y eso es lo entretenido en la cocina porque podemos jugar con todos los ingredientes. Cuando la carne esté bien cocida van a agregar el tomatito con ajo. Van a bajarle el fuego. Y lo van a dejar ahí, cocinando, entre unos 5 y 10 minutitos nada más. Bueno, ahora lo que van a hacer es ahuecar de esta forma la berenjena. Esta obviamente ya la hice, ahora se los voy a mostrar. Primero es sacarle esta partecita, que no la vamos a comer obviamente. Y le vamos a hacer un corte hasta este punto aproximadamente. Y siempre de la mitad un poco más hacia arriba. No justo en la mitad, para que esto haga de tapita. ¿Ya? Se los muestro. Este va a ser nuestro sombrerito. Entonces ahora con mucho cuidado, con ayuda de un cuchillo, van a ahuecarla. Una cuchara. Y le van a sacar el corazón. Si quieren lo pueden ahuecar un poquito más. Para que quepa más relleno. Subo. Y lo mismo por el otro lado. En unos 400 ml de agua, van a poner unas 3 o 4 cucharadas de salsa de tomates. Voy a ponerle 4. Y lo van a reservar. Bueno, las berenjenas le van a poner un poco de sal por dentro. No se preocupen, es normal que la berenjena se perde en contacto con el oxígeno. ¿Ya? Así que no tengan miedo. La quinoa está lista. Y lo que vamos a hacer es la carne, que también está lista, la vamos a agregar a la quinoa. Este es un buen momento para sal, pimentar y condimentar. Sal. Pimienta. La puntita de una cuchara de cúrcuma. Y la misma cantidad, pero de mostaza. También le voy a poner un poquito de orégano. Y la que amo, mi pimienta de cayena. Vamos a poner unos toquecitos de pimienta. Y revuelvan. El relleno está listo, así que solo queda rellenar. Vamos a presionar para que se apriete bien el relleno. Y ahora le van a poner queso. Yo voy a usar queso mantecoso. Entonces ahí, una lámina de queso por ahí. Y otra lámina rica y generosa por acá. Nos van a apretar solo un poquito. El agua con salsa de tomate que tenía, se la van a poner a la bandeja. Y ahora lo van a llevar al horno. Ya lo tengo en el horno. Lo voy a dejar a 200, 220 grados. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda. Pasaron 45 minutos y yo veo que están listas, así que las voy a sacar del horno. ¡Ay, qué maravilla! Las voy a poner aquí. ¡Qué bellas! ¡Bellas, bellas, bellas! Entonces las voy a poner en un platito y las voy a probar. Miren qué lindas se ven. 45 minutos al horno y listo. Las voy a probar. Obvio. Eso es lo que me convoca aquí. Mmm, qué rico. Qué rico. Voy a dejar esta por acá. Y aquí le vamos a poner mis toques especiales. Mmm. Le puse un poquito de ají, un poquito de cilantro. No me puede faltar jamás. Por favor. Y por acá... Tengo ese juguito maravilloso que quedó en la bandeja y que está bien. Juguito entonces. Rico. ¡Qué rico! Llegó la hora de probar esta maravilla de la... De ella. Llegó la hora de probar esta maravilla de la naturaleza. No puedo estar más agradecida con los chiquillos de vegetales Peña Flor de Bruna. ¡Qué maravilla! ¿Por dónde empezar? Vamos. ¡Ay, qué rico huele! Mmm. Muy bueno. Rigo. ¡Por ustedes! Mmm. Mmm. ¡Oh, está delicioso! Estoy segura ya las preguntas que me van a llegar. ¿Cómo lo haces para que no te quede amarga? No tengo idea. A mí nunca me ha quedado amarga una... Una berenjena. Sigan los pasos. Inmediatamente después de que la corten, ponganle sal. Supongo que de ahí va... El secreto. No está demasiado rica. La piel de la berenjena tiende a ser un poquito más dura que la piel de otros vegetales. O sea, como el saba italiano, por ejemplo. Pero no es nada. O sea, está exquisita. Demasiado rica. Y para qué decirle del relleno que es increíble. La pimienta de cayena le da un toque espectacular. Si no tienen pimienta de cayena, un poquito de merken. Y ojalá no ahumado. Porque el merken ahumado les da un sabor... Ahumado. Valga la redundancia. Muy intenso. Y puede invadir un poco los sabores en este caso. Pero, ¡ay, qué rico! O ají en polvo también. Aunque yo le puse un poquito ají. Mmm. Pero de verdad, de verdad. Mmm. ¡Qué rico! Me encanta. De verdad, prepárenla. Este es un súper alimento. Y aquí en Chile tenemos hartas berenjenas. Aprovechenla. Aprovechen de consumir cosas de origen natural. Ya se los he dicho en otros videos. Hay tiempo para chanchar. Hay tiempo para comer cositas ricas, cositas dulces. Y también hay tiempo para volver a lo natural. Que también son cositas muy ricas y se saben preparar muy bien. Se los recomiendo. Esta receta es súper rápida. Es súper fácil. Así que, espero que lo disfruten. Un besito. Un abrazo. Si lo vieron en YouTube, activen la campanita y suscríbanse. Suscríbanse gratis. Y si lo dieron en Instagram, denle like. Si preparan mis recetas, como siempre, compártanla en sus historias y me etiquetan. Bye. 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 Bye.